El trabajo que se ha hecho no solamente por 25 diputados, sino efectivamente por emprendedores de varias cámaras industriales, de la CTM, de efectivamente especialistas de las universidades públicas y privadas, incluyendo de la que usted viene, e inclusive destacados especialistas, destacados funcionarios públicos del gobierno federal, que han estado de acuerdo con el planteamiento de la iniciativa de ley reglamentaria de los artículos 25 y 26. Y en ese sentido, yo quisiera nada más hacer el siguiente comentario. Estoy de acuerdo y la verdad es que me congratulo, porque efectivamente estemos hablando ya de déficit fiscal. Keynes hace 80 años lo planteó y resolvió los problemas de la crisis del 29-33. Pero, pero, mi pregunta es la siguiente. El déficit público estimula la demanda agregada, pero ¿en qué medida emprende la transformación de la estructura productiva en incrementar la productividad de las MIPIMES? Yo no he visto hasta el momento que efectivamente haya programas que permitan llegarle a la planta productiva. Las 100 líneas de acción del programa para democratizar la productividad solamente tienen que ver con la administración pública. Y desgraciadamente en la administración pública tenemos el ejemplo del programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, que ni siquiera ha podido coordinar las actividades de los diferentes organismos del gobierno federal. Ahora nos preguntamos cómo el programa para democratizar la productividad, que solamente plantea 100 acciones para las diferentes instituciones del gobierno federal, puedan efectivamente transformar a la economía actual, si efectivamente son los emprendedores los que tienen que ver con las decisiones de inversión y los trabajadores, junto con los emprendedores, como lo establece el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, los que tienen que participar conjuntamente para elevar la productividad de sus respectivas empresas. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.